Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un speedpaint de un dibujo que hice creo que la semana pasada. Fue de verdad nada más ver la foto dije esto lo tengo que dibujar y os prometo que en nada, en cuestión de hora y media, prácticamente hora 45 minutos, lo tuve listo. Es un dibujo de Demi que además ha vuelto por fin con nueva música. Yo estoy enamoradísima de esta mujer, ya lo sabéis, y tenía que subiros el speedpaint de este dibujo porque además fue como súper rápido la idea y el pintarlo y todo. Me gusta para que veáis que tampoco se necesitan muchísimas horas para hacer un buen dibujo, sino que puede ser una cosa rápida y que quede súper bien y que el acabado sea súper profesional. También os enseño el proceso completo para que os deis cuenta de que yo realmente dibujé mucho más de cómo realmente se quedó al final el dibujo. Fijaros que le dibujé hasta las piernas y casi, casi me pongo a dibujar las manos. Pero finalmente me di cuenta de que iba a quedar muchísimo mejor con el encuadre un poquito más cercano a su cara. Y bueno, lo hice también un poquito de fondo para que no quedase tan vacío. Y aparte de todo esto, también quería deciros que esta fue la primera foto que salió de Demi para empezar a promocionar su nueva música y para empezar a hacer promo de su actuación en los Grammy, que era como su primera actuación en su nueva era. Bueno, para mí significó mogollón y ha sido súper especial. Y entonces pues también quería subiros el dibujo por esto. Muchas veces yo cuando veo una foto que me gusta o digo ¡guau, qué pedazo de escena de esta serie! Normalmente veo que la gente sube a sus historias o incluso a publicaciones de Instagram, pues suben o bien la foto o bien la escena de la peli. Y muchas veces yo digo ¡guau, quiero tener o quiero subir esta escena o esta foto! Y digo, en lugar de subir directamente la foto, porque mi cuenta va sobre dibujos, pues me digo a mí misma, esta foto la voy a dibujar y así la puedo tener en mi perfil. Una de las cosas que hago para subir y hacer dibujos y publicaciones en Instagram es con esta idea, digamos, o esta mentalidad en la cabeza. Y nada más chicos, muchas gracias por ver el vídeo. La verdad es que ha sido un vídeo súper corto, pero bueno, os quería hacer un vídeo aunque fuera, porque esta semana no estoy en casa y es complicado, la verdad. Os quiero mucho, no sé si podré haceros directo, pero si no, nos vemos la semana que viene. Un besito, chao.